Los premios que se crean en ese mundo están dirigidos precisamente a promover ese pensamiento que ayuda a acendrar en las conciencias el pensamiento sumiso, el pensamiento que simplemente sigue unas líneas de moda. Esto muestra o mostró en un momento de reflexión de la revolución que los libros que se producían dentro de lo que podemos llamar un pensamiento alternativo no encontraban espacio en ninguna de esas editoriales al servicio del capital. Que el pensamiento alternativo circulaba casi que de manera clandestina, se publicaban libros, por ejemplo, en una universidad donde era posible que un pensamiento de izquierda floreciera, pero en las grandes universidades pues simplemente primaban, eran los libros que, repito, estaban pues dentro de la corriente de ese pensamiento único que se había establecido como el pensamiento dominante en toda la sociedad. Y autores como Juan José Bautista, autores como Enrique Duce, autores como Frank Inquelamer, autores como Jorge Beraza o como Mesaros o como Atilio Borón, como Marta Harnecker, etc., que han ganado este premio, circulaban solo en medios de izquierda y casi porque los propios autores le enviaban a uno el libro vía digital o bien porque uno conocía a un compañero que tenía el libro y se lo prestaba y lo fotocopiaba, etc. Es decir, esas grandes obras del pensamiento revolucionario, el pensamiento de izquierda, no habían conseguido el espacio suficiente para proyectarse internacionalmente y para entrar en competencia en esta batalla de las ideas que tenemos que estar librando. Era una batalla realmente desequilibrada. Había una gran batería de libros por el lado del pensamiento de derecha y los libros de izquierda, aunque se producían en bastantes números, sin embargo, esos libros no tenían el mismo tratamiento ni siquiera en los medios de comunicación. Entonces, al presidente Chávez se le ocurrió la idea de crear este premio libertador al pensamiento crítico con la intención de apoyar, de estimular y de servir de plataforma de difusión a estas grandes obras del pensamiento del siglo XXI hoy y que estos libros pudieran tener un reconocimiento que el mundo editorial les negaba. Así se crea este premio libertador al pensamiento crítico, al cual el presidente además le asignó una alta cantidad de dinero en efectivo un poco para darle al premio la relevancia que debía tener. Hoy el premio libertador es el premio de más alta reconocimiento en el mundo editorial de las izquierdas. Es el premio que tiene además, o que está, digamos, en el mundo de habla hispana, es el premio que otorga mayor cantidad de dinero al ganador del premio y es un premio que se haya instalado internacionalmente. Cada convocatoria viene en libros de 18, de 20, de 30 países, mandan libros los mejores escritores del pensamiento liberador, del pensamiento emancipador y siempre es para el jurado una tarea muy difícil poder decidir entre tantas buenas obras que llegan quién merece el premio de ese año. Entonces, estamos además este año conmemorando la décima edición del premio, es decir, ya tiene 10 años otorgándose consecutivamente. Ahora está abierta la convocatoria para el premio libertador 2015, que se cierra el 15 de mayo esa convocatoria. Y el premio pues se estará definiendo por allí en el mes de julio y ya los convocaremos para la entrega del nuevo premio libertador. En esta oportunidad, en esta última edición del premio libertador al pensamiento crítico, pues lo ha ganado aquí el compañero boliviano Juan José Bautista Segales, un gran filósofo boliviano que tiene por lo menos unos 30 años, yo creo dedicado al estudio sistemático de las fuentes primigenias del pensar latinoamericano. Porque este pensar ya desde Simón Rodríguez viene presentándose como una gran ausencia dentro del gran pensar reflexivo de América Latina. Ya Simón Rodríguez proponía que era necesario pensar nuestra propia realidad y además con categorías propias. Y decía, América Latina no debe imitar ni copiar ningún modelo extranjero. América Latina tiene que ser original. Y su propia obra es una obra de esa búsqueda de originalidad, de esa búsqueda de demostrar que el pensamiento en la América Latina no tiene por qué sentirse inferior a ningún otro pensamiento en cualquier otra región del mundo. Y más tarde, Juan Bautista Alverde, en 1850, también exige que se cree una filosofía latinoamericana. Y lo mismo va a ser incluso el propio Sarmiento, a pesar de que él era un pensamiento más conservador, pero también exige la presencia de un pensamiento liberador latinoamericano. Luego la polémica va a seguir siendo retomada por todos los pensadores de ese fin del siglo XIX. Y en el siglo XX fue muy famosa la polémica que se plantea entre Leopoldo Sea y Salazar Bondi, el peruano Salazar Bondi, casi que era qué significa pensar desde América Latina. Y en esa disputa, Sea la define diciendo, mire, la filosofía latinoamericana es un pensar sin más. No tenemos por qué estar defendiendo su adjetivación ni nada. Es un pensamiento igual que cualquier otro pensamiento. Y fue solo luego cuando se crea, se funda, vamos a decir, o aparece en escena la llamada filosofía de la liberación, que surge a Argentina, donde está Arturo Roy, Enrique Dussel y tantos otros pensadores de América Latina, que esta filosofía, que este pensamiento reflexivo latinoamericano adquiere identidad y comienza a tener peso en el campo mundial de la filosofía. No fue fácil, eso fueron años, ¿te acuerdas? Años, años de discusión con el pensamiento europeo que siempre se ha presentado como el pensamiento superior, como lo máximo del pensar universal, como un pensamiento que refleja lo que es el verdadero humanismo, etcétera, etcétera. Siempre desde el eurocentrismo presentándose como que ellos son los que deben dirigir el pensamiento mundial. Y costó mucho, mucho trabajo irse ganando ese lugar en Europa y en el resto de América Latina. Yo creo que hoy día sí podemos decir que el pensamiento latinoamericano se codea en condiciones de igualdad con lo mejor del pensamiento europeo y del pensamiento anglosajón. Y entonces, este libro de Juan José Bautista es un hito dentro de ese pensar latinoamericano que hoy se ha mostrado como un pensar sin más dentro de la reflexión de la razón humana. No somos un pensar subalterno, no estamos subordinados ni nada. Somos un pensar que, habiendo forjado nuestras propias categorías, interpretamos nuestra propia realidad. Y eso es lo que lo hace universal al mismo tiempo. Porque no es otra cosa lo que hizo el pensamiento europeo. Simplemente se situó en su realidad, pensó su realidad, pero como esa realidad era la que dominaba el mundo, se presentó también como un pensamiento dominante. Ahora estamos mostrando que en este mundo pluripolar que estamos construyendo, esa pluralidad alcanza también el campo del pensamiento. Entonces, Juan José Bautista, que viene a dignificar todavía más este Premio Libertador, cuya obra viene a representar además uno de los hitos fundamentales dentro del pensar latinoamericano, es hoy el ganador de este Premio Libertador al 2014, que significa pensar desde América Latina, propone entonces como tesis fundamental un cambio paradigmático en el ámbito reflexivo de nuestra América. Este cambio se sustenta en la necesidad de generar, como ya dije antes, desde la propia realidad latinoamericana, un pensar propio, original, que no siga ya los cánones o las categorías impuestas por el pensar europeo. En esta necesidad de generar este pensamiento propio, en la obra va a correr paralelo con una reflexión que toma en cuenta tanto el pensar de actores sociales, anónimos, en pequeñas comunidades, líderes regionales, líderes mundiales, pero entra también en un diálogo muy interesante con elevadas reflexiones de autores como Enrique Dusselt o como Franz Hinkgelamer, que son hoy hitos importantísimos en el pensar latinoamericano. Juan José Bautista tiene una maestría y un doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM, ha dedicado toda su vida a la enseñanza de la filosofía en diferentes universidades de diferentes países del mundo, porque como él mismo dijo, el día del premio nunca ha sido profesor, digamos, de planta de ninguna universidad y entonces ha tenido que estarse moviendo por aquellas universidades donde lo han contratado para dar seminarios. Yo pienso que eso además debe haberle agregado una gran riqueza adicional a tu pensamiento, porque has podido trabajar con diferentes realidades, conocer mucho más cantidad de gente que estar en una misma universidad fijo y eso le ha dado una amplitud más grande de poder captar la realidad latinoamericana. Tiene unos libros importantísimos, entre ellos voy a mencionar algunos, por ejemplo, hacia una ética crítica del pensamiento filosófico latinoamericano que se publicó en La Paz en el 2007. Hay uno que es muy interesante que es crítica de la razón boliviana y eso se publicó en el 2010. Luego tiene hacia una dialéctica del desarrollo de la vida, perdón, de la vida. Otro sobre hacia la descolonización de la ciencia social latinoamericana que es muy importante esta reflexión porque si hay una ciencia que ha sido colonizada por el pensamiento europeo es precisamente la ciencia social o la sesología, como lo queramos llamar. Hacia una crítica ética de la racionalidad moderna y este último libro que significa pensar desde América Latina donde ya puede considerarse que es como la cumbre de este pensamiento que él viene desarrollando desde hace tanto tiempo. Bueno, no les quito más tiempo. Entonces dejo en la palabra a nuestro querido compañero boliviano don Juan José Bautista Segales quien va a iniciar este conversatorio con ustedes que integran, que forman parte de medios de comunicación y que me imagino, bueno, ya tienen el libro que a partir de la reflexión que hoy se haga aquí y a partir de la lectura que ustedes tengan del libro puedan ayudar a difundir este pensamiento liberador este pensamiento emancipador que representa el premio libertador al pensamiento crítico. Bueno, gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y también por el comentario y la reflexión que ha hecho usted. A ver, ¿por dónde empieza? Gracias. 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 Bueno, yo estaba comentando con Carmen y algunos amigos de que este servidor, producto de la cultura andina, suele ser muy equilibrado, bastante racional, por decir, ¿no? Cuando hay alegría, se alegra, pero no mucho. Cuando hay tristeza, se entristece, pero no mucho, ¿no? Hay que saber dosificar, digamos, los sentimientos y las sensaciones humanas. Entonces, como en los grandes actos humanos o hechos humanos, uno cree que está preparado para esas situaciones, pero nunca está preparado. Nunca. Y, bueno, yo he hablado muchas veces en público, en medio de gente, y supuestamente yo estaba preparado, pero nunca estuve preparado. ¿No? Desde el momento en el cual me estaban entregando la plaqueta con la pluma, todo eso, ya estaba quebrado en dos. Y uno desarrolla técnicas de respiración para poder controlarse. Y hacía mis ejercicios de respiración ahí, y no pasaba nada. Tomaba agua, todo eso, y estaba, pero ya totalmente desbordado, ¿no? Entonces, cuando empecé a hablar, pues, ustedes sintieron ahí la emoción, ¿no? La emoción es por lo siguiente. Es un poco lo que yo dije el día de la presentación. Cuando uno empieza este tipo de trabajo, empieza literalmente solo. Hasta los propios a uno le dan la espalda. ¿No? Pero uno tiene que tener la suficiente interés como para creer en las grandes intuiciones. ¿No? Es un poco lo que ahora decimos a partir del modo como los pueblos, los sabios de los pueblos originarios conciben el cerebro. Yo no parto de la neurobiología moderna europea. Yo prefiero lo que los sabios amautas de los pueblos originarios dicen acerca del cerebro, ¿no? Ellos dicen que el cerebro está dividiendo dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El derecho es el cerebro femenino e intuitivo, sin el cual el hemisferio izquierdo es nada. El cerebro izquierdo es el masculino, instrumental, racional y lógico. Entonces, la cultura andina ha desarrollado solo sabios. Para ser sabios, tienes que desarrollar el lado derecho. Para ser inteligente, tú tienes que desarrollar el lado izquierdo. Pero si desarrollas sin el derecho, esto se vuelve de dominación. Esa es la racionalidad moderna. ¿No? Es un, es el desarrollo del cerebro derecho, masculino, sin el cerebro intuitivo y o femenino. Y el hemisferio derecho es el que está conectado con la tierra y con el universo. Y el cerebro o el hemisferio izquierdo es el que está conectado con lo instrumental. Y como la racionalidad moderna es machista e instrumental es el desarrollo del hemisferio izquierdo sin el hemisferio derecho. Por eso deviene suicida sin criterio y, como se llama, instrumental. Es el que convierte todo aquello que le aparece en objeto es el hemisferio izquierdo. El que dignifica la relación con la realidad es el hemisferio izquierdo, es el lado femenino. Por eso allá siempre se concibe todo la unidad de una dualidad. No puede funcionar uno por su propio lado, por decir, ¿no? Entonces, dicen los sabios amautas, por donde llega el conocimiento, las grandes intuiciones, es por el hemisferio derecho. Entonces, uno tiene que saber creer en eso, ¿no? Y al principio el hemisferio izquierdo no tiene conexión y o relacionalidad lógica como para poder interpretar las grandes intuiciones. Por eso empieza uno solo, porque no todo el mundo, digamos, recibe ese tipo de intuición, que es posible pensar con rigor, con profundidad y en sentido universal desde la perspectiva de los pueblos originarios. Y eso ha acontecido con el diálogo con Apple, el año 91, después de preparación de un seminario grande durante un año con Enrique Dussel. Yo siempre digo, Enrique Dussel yo lo conocí por el seminario sobre el capital de Marx. Yo me metí con su obra porque yo quería trabajar Marx sistemáticamente. Sabía que no sabía Marx, ¿no? Y por eso me puse a trabajar el seminario. Y después de eso yo pensaba abandonarlo, seguir por mi propia cuenta, porque su filosofía, o sea, ayer parecía filosofía local, política, sin ningún tipo de relevancia. Yo pensaba, después de estar dos años en su seminario, hasta que tenemos el seminario con Apple, mi argumentación, que ya empezaba desde los pueblos originarios. ¿Qué significa pensar el concepto de comunidad desde los pueblos originarios? En contraposición al concepto de comunidad ideal, que está presupuesta en la obra de Apple y de Habermas. Pero ahí el maestro es Apple, ¿no? Entonces él maneja un concepto de comunidad, ¿no? Que proviene de la tradición europea occidental, y yo empecé a manejar el concepto de comunidad que proviene de la tradición andina, ¿no? Y como dicen los mexicanos, me fue en feria. Me fue en feria, se me fue mal, me dio una arrastrada, un revolcón, porque no tenía argumento. Ese es el problema, no tenía argumento, ¿no? O sea, era, como dice Hegel, un sentimiento, que no se había elevado al ámbito de la razón todavía, ¿no? Entonces, en la discusión, yo me di cuenta de que lo mío tenía sentido, pero había que construir un marco categorial con el cual hacer inteligible eso. Y fue, sí, el momento más propicio porque hasta 1985 la filosofía de la liberación latinoamericana era solo latinoamericana, no era todavía universal o mundial, digamos como ahora se dice, ¿no? Entonces, Dusselt acababa de trabajar Marx y se enfrenta con la ética de la liberación, de una, perdón, con la ética del discurso, que tiene una fundamentación muy sofisticada, ¿no? Con el concepto de nicht hinter gewarkheit, es decir, la irremontabilidad, donde la razón va atrás, 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 ya no puede ir más allá. Y eso decía Apple, es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es comunitario, y más allá de eso no se puede ir. Entonces, es la fundamentación última. Y cuando nosotros llegamos ahí, decimos, órale, ¿qué hacemos? Nosotros hablamos de la filosofía latinoamericana, ¿no? Que quiere fundamentarse desde sí misma, pero con esta fundamentación no se puede, está difícil, ¿no? Entonces, Dusselt dice, vamos a empezar de nuevo de cero, ¿no? Y yo dije, órale, yo me meto y voy a empezar de nuevo de cero, porque antes supuestamente yo tenía una fundamentación, pero ese diálogo se me fue al piso. Entonces, dije, vamos a empezar de cero, y ahí vi cómo Dusselt produce su nueva fundamentación, que es la ética de la liberación. Yo fui testigo de todo eso, o sea, yo siempre digo, lo hicimos porque en parte he participado en todo eso, porque me conozco de memoria, en cualquier lugar yo puedo exponer de pe a patos el libro, porque me lo conozco, lo he expuesto muchas veces, sé cómo se ha escrito, sé cómo hemos discutido, etcétera, etcétera. Y nos hemos metido a fondo a la hora de Apple y de Habermas para deshacerlo por debajo. Está el giro pragmático, por eso hablamos del giro decolonial más allá del giro pragmático. El giro pragmático está más allá del giro lingüístico. La ciencia social latinoamericana todavía no ha hecho el giro lingüístico, imagínense, peor el giro pragmático, peor es el giro decolonial, ¿no? Entonces, con esa escuela yo dije, ahora sí voy a intentar producir un marco categorial con el cual sea inteligible pensar desde la perspectiva de los pueblos originarios. Y empecé paralelamente a Düssel a hacer algo similar. El tope con el cual se enfrentaba Düssel y que no podía ir más allá era bueno. Bueno, si Apple dice que la fundamentación última en esto consiste en logos último, el contenido último a partir del cual se fundamenta toda la tradición de la filosofía europeo-occidental es el logos, ¿no? Si el logos antes era pensamiento, ahora es lenguaje. Y eso, digamos, desarrollado hasta sus últimas consecuencias por la obra de Apple, que la filosofía latinoamericana todavía no la ha digerido, ¿no? Digerido, procesado, apropiado, eso quiere decir. Entonces, decía Düssel, ¿y ahora de dónde empezamos? ¿No? Y ahí aparece Hinkelhammer, el maestro, ¿no? Entonces, se lo invita a Hinkelhammer, el año 93, a que participe del diálogo y él, de un plumazo, partiendo de Marx, desfonda completamente el pensamiento europeo-occidental, en este caso, el jabermasiano-apelliano. Ahí radica el nivel último de fundamentación. ¿Qué quiere decir estar vivo? No es un vitalismo. Vivo quiere decir, hay que estar comido, hay que estar vestido, hay que tener educación, hay que tener cultura, hay que tener historia. Como dicen los mexicanos, hay que tener madre, ¿no? Entonces, podemos argumentar, podemos pintar, podemos lo que sea, pero si no estamos vivos, es imposible. Ahí radica el último nivel de fundamentación, al cual la racionalidad moderna no puede llegar, porque necesita negar la vida de la humanidad para afirmar su forma de vida. O sea, ese es, digamos, el último nivel de fundamentación. Y gracias a Hinkelhammer, ¿no?, pudimos descubrir eso y entonces ahora la fundamentación de Düssel pudo convertirse en universal. Entonces, la ética de la liberación, de ser solamente latinoamericana, ahora sí tenía una pretensión no solamente legítima, sino racional y argumentativa de fundamentación última. Y ahora sí podía ser universal, gracias al principio vida, descubierto por Hinkelhammer, ¿no es cierto?, y desarrollado en parte por Düssel, pero eso todavía parecía abstracto. Es el último nivel de fundamentación. Son los conceptos más básicos. ¿Qué quiere decir conocimiento? ¿Qué quiere decir sujeto? ¿Qué quiere decir ser? ¿Qué quiere decir realidad? ¿No? Que en última instancia todos hacemos uso, pero nosotros no sabemos el contenido que está presupuesto en ese tipo de conceptos. Y el contenido que está presupuesto en ese tipo de conceptos es la tradición europea, moderna, occidental. En el año 2005, Alan Turein dice algo que nosotros ya habíamos descubierto antes, pero como uno es, por decir, ¿no?, indito, ¿no?, sudaca, ¿no? Si uno dice, pero nada, él tira bola, entonces por eso estratégicamente yo hago uso de Alan Turein. Alan Turein, ¿quién le puede cuestionar? Formador de grandes generaciones de cientistas sociales a nivel mundial. En el 2005, en un evento en la UNAM, ¿no?, él dijo lo siguiente. Nosotros nos hemos dado cuenta, intentando tematizar el fenómeno de los BRICS, nosotros nos hemos dado cuenta de que las categorías que utilizó la ciencia social en el siglo XX, para entender el siglo XX, provenían del siglo XIX. Se lo dice el 2005, ¿no?, y un gran sociólogo, un gran cientista social, reconocido, pues tiene amplio reconocimiento y además es de izquierda, o sea, no es de derecha. Dice, en cuyos contenidos, esto es lo fundamental, en los contenidos de los conceptos y categorías que utilizó la ciencia social para producir conocimiento durante el siglo XX, en cuyos contenidos nunca estuvo presente la realidad llamada Latinoamérica. ¿Listo?, ¿no? Para decir de otro modo, con Boaventura de Sousa Santos, él dice, ¿no es cierto?, la ciencia social y la filosofía que conocemos en el siglo XX ha surgido básicamente en cinco países, ¿no?, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, ¿no?, y cuando dice esto, ¿qué es aquello que quiere decir?, quiere decir que el contenido que está presupuesto en la formalización de los conceptos son los problemas que plantearon estos países, es la realidad problemática que planteaban estos países que algunos pensadores se apropian de ello y lo elevan al plano del concepto, y en la medida de su abstracción permite su universalización, ¿no?, o sea, el contenido, los conceptos que utilizamos son totalmente ajenos a los nuestros, o sea, ni siquiera está la Europa del Sur, como dice Boaventura de Sousa, están los países del centro, y cuando utilizamos ese tipo de marco categorial para producir nuestro tipo de conocimiento, produce literal desconocimiento, nosotros le llamamos encubrimiento, y por eso, después de dos siglos de intentar estar produciendo conocimiento respecto de nuestra realidad, no nos conocemos, especialmente la ciencia social y la filosofía, ¿no?, y por ello es que, esto decía Hugo Semelman, Hugo Semelman decía esto a principios de la década del 80, dice, en América Latina, quienes han conocido más a América Latina ha sido el ensayo y la literatura, y no así la ciencia social y la filosofía, ¿por qué?, porque la ciencia social y la filosofía, los primeros son unocéntricos, los primeros colonizados, porque ellos pensaban que el pensamiento, en esto consiste ser unocéntrico, pensar y creer que solamente el europeo, y nada más que el europeo, es horizonte a partir del cual se puede producir ciencia y filosofía, cuando yo pienso y creo eso, automáticamente me estoy negando, o sea, a partir de lo nuestro no se puede, pues, en muchos seminarios, yo me acuerdo Semelman, ¿no?, yo he sido alumno suyo, ¿cómo se llama?, muchos años, ¿no?, ¿cierto?, y en mi opinión es el epistemólogo más importante en lengua hispana, no estoy diciendo de América Latina, reconocido inclusive por Manuel Sacristán, ustedes saben quién es Manuel Sacristán, ¿no?, entonces, él decía, tantas generaciones de alumnos que yo he tenido, a quienes yo les he explicado cómo es que se puede ser sujeto en ciencia social y filosofía, ser sujeto en ciencia social y filosofía quiere decir, yo soy capaz de producir un pensamiento comparable al de Weber, al de Simmel, al de Heidegger, etcétera, etcétera, eso quiere decir, no tener el complejo de inferioridad, tantas veces yo he enseñado eso, ¿cuántos alumnos tengo de esa tradición?, ¿quiénes han desarrollado a Semelman?, le estoy diciendo, ¿cuántos?, los dedos de esta mano sobran a borbotones, o sea, ¿por qué?, porque tenemos sumamente introyectado el eurocentrismo dentro nuestro, en eso consiste, pero está sofisticadamente metido ahí adentro, es parte de nuestras neuronas, o sea, creemos, fíjense en la facultad de filosofía, ¿no?, el docente que da clases de Hegel, enseña Hegel, ¿no?, un chavo de nuestra generación, ¿no?, entonces yo acababa de dar un seminario sobre la ciencia de la lógica en Bolivia, durante este proceso, este periodo, o sea, el compañero Evo Morales, el compañero hermano Evo Morales, acababa de llegar a las instituciones, en este caso al Estado, y lo primero que nosotros hacemos es hacer un seminario sobre la ciencia de la lógica, ¿no?, ¿cierto?, ¿por qué?, porque en la historia de la humanidad, en los momentos revolucionarios por excelencia, el pensamiento crítico tiene que revisar lo que significa, no solamente la crítica, sino el método, porque la situación nueva le implica a, o mejor, le obliga a repensar de nuevo cómo es que se puede conocer la nueva situación, entonces, terminamos de hacer el seminario, ¿no?, tenemos algunas notas, hablamos con el compañero, le digo, mira, ¿sabes qué?, yo acabo de hacer un seminario, ¿sí?, y le estamos dando esa tos de a Hegel, a la ciencia de la lógica, ¿qué piensas?, ¿qué opinas?, ¿no?, ¿crees que se puede?, así, yo platico, entonces me dicen, no, ¿cómo?, no, está difícil, no se puede, ¿no?, o sea, creen que no se puede, o sea, llegar a lo de, no, no se puede, pensando de los pueblos originarios, no solamente se puede, se debe, no solamente es posible, sino hay que hacerlo, ¿por qué?, porque en Hegel está la última fundamentación, gracias a la cual la modernidad se ha elevado al ámbito de la razón, y gracias a eso ahora es universal, y gracias a ese tipo de fundamentación que hace Hegel, es lógico y obvio que todos, no solamente seamos modernos, sino queramos ser modernos, ¿qué quiere decir eso?, siempre la gente confunde, quiere ser moderno con tener celular, computadora, ese tipo de cosas, la modernidad es una, la producción de un tipo de subjetividad, pertinente al capitalismo, es la subjetividad de la dominación, es constitutivamente dominadora la modernidad, producto de todo eso, siempre les digo a mis alumnos, ¿quieren ser modernos?, búsquense a quien dominar, van a ser buenos modernos, o sea, eso es lo que está detrás, ¿no?, la cámara, la televisión, todo eso son fenómenos, lo que está detrás es una subjetividad, Marx dice, es la relación social, relación social quiere decir, relaciones de dominio y de explotación del trabajo humano y de la naturaleza, eso quiere decir, ¿no?, pero para poder hacer eso, la modernidad, o sea, la subjetividad de la burguesía, y eso está claro en Hegel, y en Habermas, su teoría de la acción comunicativa sirve para eso, ¿no?, para mostrar cómo ese tipo de subjetividad es lo más humano, lo más racional, lo más universal, y para eso han producido su propia idea de universidad, su propia academia, para no solamente dominarnos por la fuerza y por la economía, sino también con argumentos, y han construido argumentos tan sofisticados, y yo he visto, gente bien revolucionosa, ingresa a la universidad, quiere salir a la calle a tirar piedras, bombas, todo eso, termina la carrera y se vuelven funcionarios del PRI, bien conservadores, ¿por qué?, porque está tan sutilmente desarrollado el argumento, que a cualquiera que tiene una pretensión de liberación, lo voltea, porque se tragan el argumento, y como desde nuestra perspectiva no hemos podido desarrollar el argumento, pues no hay argumento, entonces muchos cuates que han salido de los nuestros, enseñan en Alemania y dicen filosofía latinoamericana, ¿dónde está?, muéstrenme. ¡Gracias!